Hola, buenas tardes, buenos días en otros países. Un saludo latinoamericano, radio apasionado para todas las amigas y amigos que nos están siguiendo en esta nueva videoconferencia. Pero esta videoconferencia es especial porque tenemos con nosotros... A Tachirriola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Y a Santiago García, buenas. Y este trío Matamoros vamos a conversar hoy con ustedes sobre cómo hacer una buena entrevista, pero se fijarán que aquí detrás de nosotros está una bandera especial. Fue la bandera de la paz en aquella guerra, en aquella intervención norteamericana cuando Irak... Y hoy resulta que el imperio británico también quiere intervenir, invadir la embajada ecuatoriana en Londres para apresar a un líder, a un profeta de la libertad de expresión como es Julian Assange. Por eso hemos puesto esta bandera detrás de nosotros para sumarnos a la solidaridad, no solo con Julian Assange, sino con tantos jóvenes, con tantas jóvenes que hoy están descubriendo en las redes sociales, como esta que estamos ahora con ustedes, un espacio privilegiado para ejercer la libertad de expresión que no es privilegio de ningún periodista, sino que es un derecho universal de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, como la ciudadana que tengo yo aquí a mi lado. ¿Me vas a entrevistar? No, vamos a hablar de cómo hacer una buena entrevista. Vean ustedes, amigos, amigas, que el formato entrevista es como un formato tan útil, tan indispensable, que yo creo que no podríamos ser buenos radialistas si no somos buenos entrevistadores, si no somos buenas entrevistadoras. Por eso, la videoconferencia de hoy es de un tema muy práctico, cómo hacer buenas entrevistas. Y tal vez habría que comenzar, digo yo, Santiago, por saber... ¿Qué es una entrevista? ¿Qué es una entrevista? Buen punto. Buen punto. Y un punto tan fácil de responder. Uno podría decir, a ver, si yo te pregunto, Tachi, ¿qué es una buena entrevista? ¿Qué me dirías tú? Bueno, una buena entrevista. Una entrevista, quítale el buena, quítale el buena. Una entrevista es cuando tú preguntas y yo respondo. O cuando yo pregunto y tú respondes. Sí, también. Cuando hay alguien que pregunta y alguien que responde. Donde hay... Pero... Pero no es así nomás, no es cualquier pregunta y cualquier respuesta, aunque las respuestas dependerán de la persona que es entrevistada. La entrevista es un poco... un diálogo, un diálogo un poco especial en que alguien pregunta y alguien responde. Santiago, ¿qué pasa si el entrevistador comienza a ser entrevistado por el entrevistado? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa muchas veces? ¿Qué pasa muchas veces? Exactamente. Bueno, eso se llama golpe de estado al entrevistado. Un golpe periodístico en que la persona entrevistada le da la vuelta a la tortilla y comienza a entrevistar al otro. Eso no es correcto. Pero tampoco es correcto cuando la persona que entrevista comienza a opinar, comienza a dar sus puntos de vista y se convierte el entrevistador en entrevistado, porque él es el que opina, pues. Es un tipo de entrevistador o de entrevistada que vemos mucho en la televisión, sobre todo, donde la periodista o el periodista hace gala de todos sus conocimientos, a veces exactos o inexactos, pero quiere demostrar que ella sabe. Para eso mejor que haga un comentario, que haga un editorial y no ponga a otra persona a preguntarla, ¿no? Entonces, la primera norma, el primer tip para una buena entrevista es que en una entrevista el entrevistador facilita las opiniones, pero no las da. Mejor dicho, que en una entrevista el protagonista, la persona que protagoniza la entrevista, es la persona entrevistada. Sí, José Ignacio, pero yo te quiero hacer una pregunta a ti. Pues, hágala, entrevístame, pues. Te entrevisto. ¿A quién vamos a entrevistar? Porque yo, en mi televisora o en mi programa de radio, quiero una persona que sepa del tema, una persona que sea especialista, que me responda bien. ¿A quién entrevistar, entonces? Mira qué linda, bueno, podríamos hablar más de eso, pero mira qué lindo error cometemos muchas veces en nuestras radios, que siempre invitamos a un especialista, a una experta, a un diputado, a un reputado, y siempre estamos, ¿verdad?, invitando a las personas importantes. No, señor, en una radio popular, en una radio comunitaria, en una radio ciudadana, es el ciudadano de a pie, es la señora que vende en el mercado, son las personas del común las que tienen prioridad para ser entrevistadas, digo yo. Claro, porque ¿quién puede saber mejor, por ejemplo, el impacto, ¿no?, de una política neoliberal con un aumento del costo de la vida, sino que aquella mujer que tiene un presupuesto muy limitado, ¿no?, que sus ingresos no le permiten el dispendio y el consumo, digamos, sino que tiene que medir cada centavo para dar de comer a su familia. Esa persona, esa mujer, por ejemplo, nos va a dar una clase de economía, ¿no?, y nos va a dar una clase de cómo se hace la distribución de ingresos y también de sus derechos, ¿no?, como ser humano, de alimentarse, de la seguridad alimentaria, que tanto se habla hoy, por ejemplo. Y hablando de que la gente puede participar, debe, en esas entrevistas, también la videoconferencia, también pueden intervenir, participar, está activo el chat por live stream y también las redes sociales, nuestro canal en Twitter, arroba Radialistasnet, y también Radialistas apasionados, apasionadas, en Facebook, ahí está nuestra compañera Clara, recibiendo, si quieren hacernos preguntas, como si fueran entrevistadores. Estupendo, entonces usted se mete ahí en el chat, manda su pregunta, hace su preguntita, y en esta videoconferencia sobre cómo hacer buenas entrevistas, les responderemos, pero vamos a seguir avanzando en dar, perdón, dar algunos, no me gusta la palabra consejos, algunos... Algunos tips, está de moda decir. Tips, entonces, tips, trucos, recomendaciones, o como quiera llamarle, para hacer buenas entrevistas. Y por cierto, una buena entrevista es aquella que tiene buenas preguntas, y como nosotros somos entrevistadores y entrevistadoras, esa es nuestra función periodística, muchas veces en la radio, o en la televisión, vamos a ir diciendo cuáles son las buenas preguntas, agarre papel y lápiz, porque después la mente se nos olvida, les vamos a dar 10, el número 10 siempre es... Un decálogo. Mágico, desde los tiempos de Moisés, el 10 es importante. Entonces, les vamos a dar 10 truquitos, señores, 10 truquitos para que sus preguntas en la entrevista sean buenas preguntas, preguntas como Dios manda, como un radialista manda. Primera pregunta, anótelo ahí. Primera pregunta, haga preguntas claras. Si su pregunta no es clara, la respuesta tampoco lo será. Si su pregunta es un alarde para demostrar que usted sabe mucho, ¿verdad?, para echarse incienso a usted mismo, su entrevista va a fracasar. Haga preguntas claras, como por ejemplo la pregunta que ahora Tachi me va a hacer a mí. Yo tengo una pregunta buenísima. A ver. Que la escuché en una radio local. No digas el nombre del periodista ni de la radio, no. No, 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 voy a decir el pecado, pero no el... ¿Cómo es? Pecador. Pecador. Sí, se dice el milagro, pero no el santo, ni la santa. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿y el nivel de lecturabilidad se acrecienta entre el segmento D de la población? ¿Cómo? Eso, si el nivel de lecturabilidad se acrecienta o no entre el segmento D de la población, me podría preguntar. Es una pregunta muy clara. Muy clarísima. La entendieron ustedes, ¿verdad? Repite, Tachi. Si el nivel de... Pero... Si el nivel de lecturabilidad se acrecienta entre el segmento D de la población. ¿Usted cree que es un chiste? No. La oímos hace unos días en una radio muy afamada, con un periodista más afamado que la radio, que entrevistaba, no para obtener reconocimientos del entrevistado, sino para demostrar que él era la última chupada del mango, que él era el man de la película. Y entonces preguntaba, ¿qué está preguntando este señor? Está preguntando si la gente sencilla... La gente está leyendo más. ¿Está leyendo más o no? No, pero si usted hace esa pregunta, como que es muy poca cosa. Muy poco leído. Muy poco leído. Entonces él pregunta sobre el nivel... De lecturabilidad. Anote esa palabra, cuando usted quiera dárselas de ridículo, cuando usted quiera hacer el papel de bobo, diga, ¿el nivel de lecturabilidad? No, pues, haga preguntas claras, sencillas, con un lenguaje sencillo. ¿Cómo se traduciría esa pregunta? ¿En nivel sencillo, por ejemplo? En nivel sencillo sería... ¿La gente más sencilla está leyendo más? Está leyendo más y ya todo el mundo entendió. Todo el mundo entendió. El primer objetivo de sus preguntas es que se entiendan, pero que se entiendan no por la persona que usted está entrevistando, porque a lo mejor usted está entrevistando a un doctor de la Real Academia Española de la Lengua. No, que la entienda el público al que se dirige su programa. Pero aunque sea el doctor de la Real Academia de la Lengua, la pregunta debe ser sencilla, porque tú le preguntas a él, a ese doctor, pero estás haciendo las veces de la gente que está oyendo, de tu audiencia. Y qué bueno que lo digas, Tachi. El entrevistador, la entrevistadora es la boca del público, no la boca suya. Usted está representando al público. Por eso los entrevistadores muchas veces hablan en plural. Pero no porque se crean el Papa que siempre habla en plural. No, sino porque representan a un público donde hay mucha gente y ellos son la boca del público. Entonces, primera norma, anótela ahí bonito. Haga preguntas claras, claritas como el agua de lluvia. Segunda norma, anótela también. Haga preguntas cortas, cortas, cortas. Por ejemplo, escuchen esta pregunta de Santiago García. Bueno, ¿qué opinión le merece el nuevo candidato González? ¿Piensa que tiene capacidad, o no digamos capacidad, sino posibilidades reales para reorganizar el ayuntamiento? Todo esto en el caso de que ganara las elecciones, que considera usted que él, de hecho, podría cambiar en esa municipalidad. Y sin ir más lejos, aquí mismo, en este barrio, que próximamente va a elegir a sus representantes. ¿Qué dice usted? ¿Qué castigo tan grande? ¿Qué castigo, qué tormento tan grande es que le caiga a uno, una persona, un entrevistador? Que te ametraille de esa manera. Que te ametraille. Que no termine nunca. Que no acaba nunca. Que arma un espagueti. Usted no ha visto lo que son los espaguetis, que ni para comer se puede. Entonces, hay entrevistadores en espaguetis que hacen estos rodeos, estas vueltas y más vueltas y más vueltas. Y lo peor de un entrevistador así, ¿sabes cuál es, Santiago? Que el entrevistado diga... Me repite la pregunta. Me repite la pregunta. Otra vez a comenzar el espagueti. No, pues, haga preguntas cortas. Mientras más corto, mejor. La pregunta fácil de comprender, corta, sin ese... Tachi, ¿por qué tú crees que hay estos entrevistadores que están ahí vuelta, que vuelta, y vuelta, que vuelta? Porque no saben qué preguntar. O porque a lo mejor se las quieren... Sí, yo creo que... Sí, no saben qué preguntar. No saben qué preguntar. No tienen en orden sus ideas. Que es lo primero también que hay que hacer antes de una entrevista. Poner en orden tus ideas sobre qué cosas vas a preguntar. O sea, eso, porque cuando el periodista o la periodista se quiere lucir, hace más la primera regla que decimos, ¿no? Sí, es verdad. En este caso es no tener claridad de lo que quiere saber. Con lo cual, no saben ni cómo comenzar, ni cómo terminar la pregunta, y hace ese enredijo. Y va a enredar también a la persona entrevistada, ¿no? ¿Quién va a poder responder a la pregunta que Santiago es? Yo creo que es lo peor que un entrevistador en vivo y en directo, el entrevistado le diga eso. Disculpe, repítame la pregunta que no... No la entendí. ¿Hizo el ridículo? Cuando le digan, hermano querido, hermanita, cuando le digan, me repite la pregunta, quiere decir que usted está fusilado ya como periodista. Vamos para la tercera. ¿Por qué conseguimos ser? Vamos para la tercera. Y fíjense que los tres golpes primeros comienzan por ser claras, cortas y concretas. Tercer tip, que sus preguntas sean concretas. Por ejemplo, tan concretas como la que Tachi me va a hacer ahora. A ver, José Ignacio, ¿cómo ve usted el desarrollo tecnológico del país desde la creación de la imprenta hasta las modernas computadoras? Pero ¿cómo es posible que me haga, que esta entrevistadora me haga esta pregunta desde la imprenta hasta nuestros días? ¿Y qué podría responder usted? La pregunta tiene que ser concreta. Mejor dicho, vamos al grano. Santiago, al grano, como dijo el pavo. Santiago, si te hacen esa pregunta a ti desde la imprenta hasta las nuevas tecnologías, ¿qué responderías? Imagínate. Bueno, ahí estás provocando también que el entrevistador se enrede de tal manera y no responda tampoco nada concreto. Si la pregunta no es concreta, casi seguro que la respuesta no va a ser concreta. Va a ser un divaje desde aquel año y no va a decir nada. Pero también es posible que la persona entrevistada ensaye una respuesta de tal magnitud... Que no acaba nunca. Que no acaba nunca y se te acaba el tiempo de la entrevista. Qué terrible, señores. No cometa esos disparates. Sus preguntas claras, cortas y concretas. Vamos para la cuarta. Anote ahí, cuarta recomendación, cuarto tip para que su entrevista sea buena, para que usted sea un entrevistador de cinco estrellas, papito. A ver, haga una pregunta por vez. Haga una pregunta cada vez y no una ensalada de preguntas. Por ejemplo, escuchen ahora a Santiago que me está entrevistando. Para comenzar, señor José Ignacio, dígame su nombre, su trabajo actual, a qué organización pertenece y qué le parecen las nuevas medidas para controlar el tránsito dictadas por este gobierno. Mi compañera se llama Tachi. ¿Qué voy a responder yo si no sé ni cuántas preguntas me ha metido este hombre en unas... ¿Cuántos gatos en una sola bolsa? Una pregunta por vez. Usted primero pregunta... ¿Cómo se llama? José Ignacio, hasta ahora. ¿Y después a qué organización pertenece? Bueno, yo pertenezco a radialistas apasionadas y apasionados. ¿Y ahora qué le parece eso de pagar cárcel por el exceso de velocidad? Mal, porque a mí me gusta pisar el acelerador. Ya, entonces, una pregunta por vez no meta cuatro preguntas de un solo tiro porque eso es un fusilamiento. Además, José Ignacio, que la persona que está siendo entrevistada absolutamente va a responder la última pregunta y te vas a quedar sin saber las primeras que hiciste. O a lo mejor responde la primera y se le olvidan las... o a lo mejor no responde ninguna porque se le armó ya la... Suele quedarte en una entrevista la última cosa que te preguntan porque la verdad también que muchas personas entrevistadas se ponen un poco nerviosas y todo. Y si no eres absolutamente concreta o concreto en tu pregunta, vas a crear una confusión mayor. Entonces, los goles se meten de uno en uno. Usted no va a meter cuatro goles de una patada, ¿no? Las preguntas de un buen entrevistador se hacen de una en una bien separaditas, ¿correcto? Vámonos para la... Tip cinco. Tip cinco, tip número cinco. Usted está anotando, ¿verdad? Porque después dice, ah, no, es que me armaron una confusión. Ninguna confusión. Tome un lápiz, tome un papel y, por cierto, haga también sus preguntas a nosotros, a estos radialistas que estamos conversando con usted. ¿A través de qué canal, Santiago? Pues, estamos anotando además todos los tips en el chat. Entonces, si entran en el chat están ahí en breve puestos. Y pueden hacerlo a través del chat del F-Stream, nuestra página, radialistas.net, o también a través de Twitter y de Facebook. Ahí está nuestra compañera Clara recibiendo las preguntas y los comentarios. Aprovechamos para saludar a Pativaldi de Incupo y a Madre. La Madre de no sé quién, pero también a la Madre siguiendo esta videoconferencia. Así que, tip cinco. Tip cinco, abra bien los oídos, porque tenemos que hacer preguntas abiertas. Haga preguntas abiertas. ¿Qué cosa es una pregunta abierta y qué cosa es una pregunta cerrada? Es una pregunta para que la hagan por el chat. Puede ser, pero mientras la están haciendo, escuche esta entrevista que me va a hacer Tachi. A ver. A ver, dígame, ¿usted es José Ignacio? Sí. Ah, pero usted tiene título de periodista. No. Pero usted trabaja en radio, ¿verdad? Sí, sí. Ah, pero piensa sacar una maestría en comunicación. Pues no. ¿Y está de acuerdo con que la gente se profesionalice? Sí. Pero no está de acuerdo con el título obligatorio. No. ¿Y quiere continuar esta entrevista? No, por favor, no. Vean ustedes el ejemplo de una mala entrevista hecha toda con preguntas cerradas. ¿Qué cosa es una pregunta cerrada? Anótelo ahí. Una pregunta cerrada es aquella que se puede responder con un sí o con un no. O con un no. La que no te da opción a responder nada, ¿no? En la entrevista entonces parece... Que cerraron el camino. Parece un interrogatorio de policía. Los policías son los que preguntan así. ¿Usted estaba en esa esquina? Sí. No. La batería de lámpara. Con una lámpara y usted está espantado con los... Preguntas cerradas. Tal vez en algún momento de la entrevista viene bien una pregunta cerrada. Pero en general, priorice, haga preguntas abiertas. ¿Qué son las preguntas abiertas entonces? Una pregunta cerrada te va a servir para subrayar algo que el entrevistador o la entrevistadora ha dicho. Correcto. Pero dime, 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 ¿qué son las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas son las que te permiten ampliar tu respuesta. ¿Cómo puedes? Argumentar, por ejemplo. En vez de, por ejemplo, preguntarte como te preguntaba esa malísima entrevistadora ahora, que si está de acuerdo con el título obligatorio o no. Oye con esa. O sí, preguntarte algo más abierto, como ¿qué piensas sobre la titulación obligatoria? ¿Se debería incluir en esta ley o de qué manera se podría buscar la persona en la iniciativa? ¿Por qué? Si a mí me preguntan ¿qué piensas sobre la titulación obligatoria? Yo no puedo decir sí o no. Yo tengo que decir, bueno, yo pienso. Y ahí yo desarrollo una opinión. Todas las preguntas que comienzan con ¿por qué? ¿Qué le parece a usted? ¿Explíqueme tal cosa? ¿Cómo es posible que...? ¿Cuál es su opinión sobre tal tema? Esas son preguntas abiertas. Abra sus preguntas porque si no le van a cerrar la entrevista. Y a lo mejor le cierran la puerta de la radio también. Estamos en el punto 5, en la mitad de ese decálogo. Y tengo una pregunta abierta y una un poquito más cerrada que llegó por el chat. Venga. Aprovechemos en esta mitad. Venga, venga. Dígamelo. La primera casi es de sí o no, pero se pueden explayar un poco. La hace Richard Cardona, no sabemos desde qué país. Saludos, Richard. Y él pregunta, ¿es aconsejable llevar por escrito todas las preguntas que se piensan hacer? A ver, un tip sobre eso. Después volvemos a nuestro decálogo. Usted prepare su cuestionario, usted prepare sus preguntas, incluso si quiere las escriba. Pero después tienen que estar en su cabeza, Richard. Porque usted parecería como un niño de escuela, si usted va a hacer la entrevista y dice... A ver, Santiago. No, si usted lleva las preguntas escritas, va con el cuestionario ahí en un papel, usted parece un niño de escuela. Aquí hay una pregunta, un celular por ahí. Espérate. Santiago, pequeño break para apagar el celular. ¿Tiene ese celular? Es el tuyo, Tach. No hay problema. Estamos en confianza, estamos en familiaridad. Entonces, a ver, Richard, nuevamente. Si llevas el papel, pareces un niñito de escuela. No. Ahora bien, el problema no es solo que parezca un niño de escuela, sino que cuando uno hace una entrevista, la nueva pregunta se engancha, se hace a partir de la respuesta. Entonces, si tú tienes un cuestionario rígido, no vas a poder cumplir como la, yo diría, la norma más importante de una nueva entrevista. Que de eso hablaremos en otra videoconferencia, que es cómo enganchar las preguntas a partir de las respuestas. Si tú llevas ya todo fijo en un papel, está... Y eso me recuerda decir que hay una condición muy fundamental para un buen entrevistador o un entrevistador saber escuchar. Si tienes tu papelito y preguntas, no vas a escuchar, no vas a atender a la persona. Y te puede estar diciendo una cosa y tú arrancas por tu preguntita que no tiene nada que ver con la respuesta que te dio y que te podría dar una riqueza mayor a la entrevista. Dicen que la buena entrevista se va construyendo sobre la marcha, ¿no? Se va construyendo, claro, sin perder, naturalmente, tu señalética, como dicen aquí en el Ecuador. Pero sí, sin perder de vista el tema y la intencionalidad o la intención, para no caer en la primera palabrita, ¿no?, de tu entrevista. Se hace camino al andar y se hace la entrevista entrevistando. Entonces, usted prepare su cuestionario, incluso lo escriba, pero después lo tiene en su cabeza y va preguntando a partir de las respuestas que va obteniendo. Creo... No, 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 para. Creo que nuestras amigas y amigos que están en la videoconferencia, tal vez podrían pensar, pero qué difícil, yo tengo que memorizar. No, 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 no. Creo que el tip siguiente nos va a ayudar muchísimo, ¿no?, para esto de cómo pregunto, con papelito de memoria o qué. Pero teníamos otra pregunta. Teníamos otra pregunta. Antes, saludar, bueno, decirle a Richard, gracias por la pregunta. Y ahí nos dice Stan Yaracuy, en Venezuela. La siguiente pregunta, estamos hablando de entrevistadores, pero ¿qué pasa con el entrevistado? Es verdad que a veces, aunque uno siga 10, 20 tips, el entrevistador, el entrevistado, mejor dicho, no da de sí. Entonces, Dana García nos dice, es importante el papel del entrevistador, pero como entrevistador, ¿cómo escogemos a un buen entrevistado? Buena pregunta. Escoja, no coja a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo va a seleccionar a un buen entrevistador? A un buen entrevistado. Un buen entrevistado. A una buena entrevistada. En función del tema que usted está tratando en la entrevista. Si usted va a hablar de papas, no escoja a un especialista en remolachas. Si usted va a hablar de un tema económico, obviamente, lo que decía Tachi, puede escoger un ama de casa que sabe de economía doméstica más que el ministro. Pero usted tiene que seleccionar al entrevistado en función del tema que va a preguntar en la entrevista. Tampoco seleccione a un entrevistado como medio mudo, medio quedadito, medio... Muy tímido, muy tímido, ¿no? Si la persona está muy tímida, usted puede siempre crear un clima de confianza, crear un clima suelto. Pero si la persona está espantada por el micrófono y le tiene temor al micrófono, le recomendaría que busque... Bueno, regresamos al aire, hemos tenido un pequeñito corte, una pausa. Pero estamos en el aire ya. Parece que sí. ¿No? Ok, estamos en el aire. Disculpen, estos son gajes. De la tecnología. Del internet y del oficio. Nos están dando también saludos desde Guatemala y hace excelente conferencias Oxla-Jucat. Es el nombre de la compañera. El login, por el que está su nick. Chévere, pues un saludo a la tierra chapina desde aquí, desde Quito, la ciudad, el país del sol vertical, la mitad del mundo. Entonces ya tenemos cinco tips para hacer buenas preguntas en nuestras entrevistas. Vamos para el seis. Anótelo. Combine preguntas de aclaración, preguntas de análisis y preguntas de acción. ¿Con qué cuchara se come esto que acabo de decir, Tachi? Bueno, yo creo que esta es una cosa tan fundamental, tener en cuenta estas tres A, ¿no? De aclaración, análisis y acción. Porque resulta que muchas veces quienes se entrevistan o quienes son entrevistados, tienen una suerte de confusión mental, digamos, ¿no? Un pantano mental. Un pantano mental y que no pueden estructurar su pensamiento, su conversación o cómo va a transcurrir o cómo va a suceder la entrevista o la charla. A nivel de ambas personas. Entonces, si la persona que entrevista, el periodista o la periodista, tienen en su cabeza bien clara estas tres A, le va a ser mucho más fácil. Y como decíamos antes, no va a tener que llevar ni su papelito ni aprenderse la memoria de la pregunta porque tiene una guía. ¿Qué cosa significa aclaración? Por ejemplo, aclarar, saber qué, saber qué pasa. Comience su entrevista con preguntas sencillas que nos permitan tener los datos. Conocer qué sucede. Conocer qué es lo que está. Pongamos, ahora está Julián Assange asilado en la Embajada Ecuatoriana de Londres. ¿Con qué tipo de preguntas comenzarías? El cliente probablemente no conozca bien con la situación. Entrevistamos a una persona, un experto, algún analista político que nos hable. Habría que empezar explicando un poco, bueno, qué es Wikileaks, por qué Julián Assange está encerrado, qué pasó, cuáles fueron las filtraciones, el motivo por el que él está ahora asilado. Esas preguntas permiten aclarar, aclarar. Saber quién es este señor y qué le pasó. Y dónde está y ya. Eso es lo que pasa. Saludos, Rodolfo. Estamos en medio de una videoconferencia y aprovecho para presentarlo. ¿Puedo presentarlo? ¿No? Mira la camarita. Miren para allá. Hola. Rodolfo España es uno de nuestros locutores estrella y viene precisamente a hacer una grabación. Ya usted saludó al público entonces. Vaya con Clara para hacer la grabación. Gracias, Rodolfo. Bueno, estábamos diciendo que las primeras preguntas en su videoconferencia que sean preguntas de aclaración y después viene el análisis. Analizar qué significa preguntarnos y preguntar por qué. Por qué sucede lo que sucede. Porque Julián Assange está asilado en la embajada británica y en la embajada ecuatoriana. ¿Qué implicaciones, por ejemplo, podría tener ese asilo para las relaciones políticas, económicas entre Gran Bretaña, la Unión Europea, Ecuador, Latinoamérica, por ejemplo? ¿Por qué no puede salir o por qué entró a la embajada? Lo interesante es que en esta parte, digamos, de la entrevista, tenemos la oportunidad de preguntar o de dar datos. De saber, por ejemplo, cuáles son los instrumentos de derecho internacional que pueden ayudar tanto al gobierno ecuatoriano que da el asilo como a Assange para defender su situación y su derecho ante lo que podrían ser las acciones de la Gran Bretaña. Es decir, en la aclaración nos acercamos, en el análisis profundizamos. 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 Comprendemos. Exactamente. Las primeras preguntas son para ver, ver el problema. Las segundas de análisis son para comprender el problema, ¿ya? Y las terceras... Son para ver qué acciones tomar, qué alternativas hay, cómo en otras situaciones semejantes se ha resuelto la situación o el problema. Entonces, aclaración, análisis y acción. ¿Qué podríamos hacer los ciudadanos? Por ejemplo, enviar cartas, qué acciones podemos tomar, poner una máscara de anónimos, manifestarnos ante las embajadas de nuestros países... Ya nosotros aquí, Santiago, mandamos a comprar en Radialistas una máscara de anónimos, profetas, jóvenes profetas de una nueva generación que está indignada con tantas injusticias, con tanto desequilibrio social y que quiere cambiarlo. Yo creo que hay que añadir una cosa en esta última parte de la acción, acción y ver alternativas, posibilidades, sugerencias de resolución de un problema que estamos tratando, no quiere decir hacer el consejito, el debe hacerse... No, de ninguna manera. Que es un error que muchas veces tenemos en el calor de la entrevista y queremos dar la respuesta y dar la solución correcta, según nuestro parecer. Anote el tip número 7. Pero antes del 7, vamos a saludar a gente que nos sigue en el estadio de conferencia. Wilfer dice saludos desde Colombia, un abrazo desde Medellín, emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM. Un saludo para la patria de Colombia. Y también, hombre, mira qué sorpresa, los radiomochileros que pasaron por aquí y que dicen, excelente el tema que eligieron. Acá estamos escuchando los radiomochilas y los compas de Radio 8 de Octubre desde Costa Rica. Están ya en Centroamérica, unos compañeros argentinos pueden seguir su proyecto en radiomochila por internet y ellos están recorriendo la patria grande con la radio en la mochila. Quieren llegar hasta México por lo menos, empezaron en Argentina, pasaron por acá, por Ecuador, los tibios aquí en Radialistas y ahora están en Costa Rica desde donde mandan saludos. Estupendo, y desde aquí le mandamos también saludos a los mochileros y a Zona Radio, que todavía le debo yo una carta que no le he respondido. Diosa, vamos a seguir con nuestras recomendaciones para hacer buenas entrevistas. La séptima tip, anótelo señor, evite preguntas indiscretas, ¿cuáles son? Por ejemplo, ¿cuáles son tus complejos, José Ignacio? Los menos. Tal vez el de feo. No tanto. ¿Y cuánto dinerito gana usted ahí en Radialistas? ¿Cómo hace el amor con su pareja? ¿Oyeron, oyeron? Sí, oyeron, demasiado oyeron, y mira cómo estoy yo rojo. Le dando la respuesta. Señores, preguntas relacionadas con la vida sexual, preguntas relacionadas con el money money, con lo que ingresa y lo que no ingresa, preguntas relacionadas con su opinión política. A veces sí se pueden dar, pero a veces resulta indiscreto preguntar a qué partido, por quién va a votar usted en estas elecciones. ¿Y a usted qué le importa, pues? Lo que pasa es que muchas veces quienes entrevistan, quienes entrevistan a los periodistas, quieren hacerse simpáticos, quieren entrar en confianza con la persona entrevistada y se pueden meter la pata profundamente, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre cuando algunas periodistas, incluso algunos varones periodistas, que van a entrevistar a una mujer maltratada, que sufre violencia en su casa, lo primero que se les ocurre preguntar es, ¿te pega tu marido? ¿No? Entonces colapsa la entrevista, porque no podemos faltar el respeto realmente a la intimidad de las personas. Hay otras maneras, otros modos de preguntar acerca del sufrimiento de esta mujer. Creo que hay que tener mucho cuidado de no meter de esa manera. En la intimidad. Claro, en la mitad, y que puede colapsar a la persona que estamos entrevistando, porque tiene el derecho de guardar su intimidad, ¿no? Entonces, evite preguntas indiscretas que le faltan al respeto a esa intimidad. Para conocer, o para que la audiencia conozca a un entrevistado, no hace falta llegar a ese conocimiento tan profundo. Lo hilo con un comentario, es la Jucat, desde Guatemala, que dice, lo que he escuchado en varias entrevistas en mi país, es que las personas no conocen a la persona que entrevistan y divagan mucho. Es decir, antes hablábamos de cómo elegir al entrevistado, hay que elegirlo, pero hay que investigarlo un poquito, ¿no? En cierta medida. Así es. Hay que ver quién es, quizá no cómo tiene sexo, ni cuánto y no gana, pero sí hacer una previa investigación, tanto del tema como del entrevistado, porque si no, a veces no saben ni cómo se llama el entrevistado. Ni cómo se llama. O le preguntan el nombre y después se les olvida, ¿por qué no? Y le vuelven a preguntar. Realmente saber escuchar, saber escuchar y poner atención a la persona que estamos entrevistando. Sigamos con nuestros 10, 10 mandamientos, no son, pero 10 tips. Vamos en el séptimo. Sí, son. Vamos para el octavo. Vamos para el octavo. Vamos para el octavo. Evite preguntas, así como hay que evitar preguntas indiscretas, hay también que evitar preguntas manipuladoras, preguntas capciosas. Por ejemplo, escuchen esta entrevista que me hace Santiago ahora. Vea usted, señor Santiago, periodista de la, 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 ¿de cuál es la radio suya? Sal si puedes. Sal si puedes. Ya. Él es un periodista de la radio Sal si puedes, viene al barrio donde yo vivo y yo le digo, vea, señor Santiago, entrevistador, aquí, pues no tenemos escuela, pues. Es decir, que el gobierno no se preocupa por ustedes, ¿no es cierto? No, yo lo que le digo es que aquí no hay escuela. Y una vez más las autoridades se burlan de los padres de familia e impiden la educación de sus hijos. ¿Tiene algo más que añadir, señor? Bueno, dele un saludo a mi comadre cuando la vea. Claro, un saludo a mi comadre. Entonces, esa entrevista hecha por Santiago es una entrevista, ¿qué adjetivo le pondremos, Tachi? Manipuladora. Sí, manipuladora. Sinvergüenza, pues. Realmente. Es una entrevista sinvergüenza que yo le meto en la boca del entrevistado lo que yo pienso, lo que yo quiero. Exactamente. Que me responda. Es una cosa tan inducida, ¿no? Tan hecha y prehecha, ¿no? Volvemos a decirlo de hace un momento. Si yo quiero decir lo que pienso, recurro a otro formato periodístico. Y no a la entrevista. Y no a la entrevista, claro. Manipular. ¿Qué cosa es manipular? Manipular viene de meter mano, de ahí viene la palabrita, ¿no? Manipular significa hacerle decir a la persona entrevistada lo que yo quiero decir y lo que yo quiero que me responda. Eso no, eso es una falta de ética, pues. Vámonos con el noveno tip. Anótelo. Anótelo que este tiene su picardía. Un tip diabólico. Un tip diabólico. ¿Sabes por qué? Porque el tip este dice, juegue de abogado del diablo. Haga, cuando usted está haciendo una entrevista, haga de abogado del diablo. ¿Qué cosa es eso de abogado del diablo? Bueno, poder jugar a ponerse a ambos bandos, ¿no? Es decir... ¿Cómo así? Si tú me estás preguntando, en este caso, supongamos que estás hablando del tema de las escuelas, diciendo, bueno, sí, el ayuntamiento está poniendo escuelas, yo tendría que ponerme un poco ficticiamente en contra de tu opinión, como para provocar un poco tus respuestas. Tus respuestas, claro. Otro invitado que esté en contra de lo que está diciendo, yo tendría que ponerme un poco como a favor, en contra siempre de lo que se está diciendo como para... ¿Para qué? Bueno, principalmente provocar las respuestas, pinchar un poco al entrevistado. O sea, si yo entrevisto, por ejemplo, a una feminista, ¿qué hago yo? ¿Juego el papel de machista? Absolutamente. Absolutamente. Absolutamente sí o no. Sí. Sí, claro. Claro que sí. Y entonces tienes que ponerla en cuestión, por ejemplo, decir, pero ustedes, las feministas, hablan con el machismo. ¿No dicen que machismo se escribe con M de mamá o con M de mujer? Por ejemplo. Entonces, la feminista se va a sentir pinchada a hablar de, bueno, de todo lo que significa una educación, una sociedad sexista, androcente, etcétera, etcétera, le va a dar la oportunidad a argumentar frente a una culpabilización que la sociedad hace de las mujeres. ¿Y si entrevisto a un machista juego de feminista? Obviamente. Tú tendrías que ponerme a mí en aprietos como si fueras un papel o en el papel de feminista. Yo creo que hay muchos entrevistadores que temen jugar a esto porque piensan que la audiencia podría decir, ¿Ah, es que él está siendo machista o está siendo un feminista? O es un camaleón. O es un camaleón, siempre cambia de opinión. Lo que pasa es que este tipo, cuando haces de abogado o abogada del diablo, te da también mucha riqueza la entrevista. Porque tú, al pinchar a tu entrevistada, por ejemplo, a la feminista, le das una ocasión de explicar bien y de argumentar bien sobre el tema que le estás preguntando, por ejemplo. Revise sus entrevistas. La mayoría de las entrevistas que nosotros hacemos son como entrevistas complacientes. Sin ritmo. Sin ritmo. Color de rosa. Entonces yo... No le quieren caer mal a la entrevista. Exacto. Entonces yo entrevisto a Santiago y le digo, Santiago supongamos que pertenece a una organización de software libre, de cultura libre. Entonces yo le digo, Santiago, ¿cuáles son los objetivos de su organización? Y comienza el bla, 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 bla. Y después le digo, es muy importante lo de la cultura libre, ¿verdad? Qué importante. Esas son preguntas pendejas. Esas son preguntas bobas. Usted tiene que hacer preguntas. Si yo, si Santiago pertenece a una organización de cultura libre, y yo también estoy de acuerdo con la cultura libre, pero yo como entrevistado tengo que hacer la pregunta desde la vereda, de enfrente. Claro, podría ser. ¿Y por qué la cultura tiene que ser libre en el sentido que hablas? Si quienes estamos creando conocimiento tenemos derecho, ¿no?, a recibir un pago simbólico, material, o lo que fuera, económico, sobre nuestro conocimiento. Sí, exactamente. No está violando usted los derechos de autor, de qué van a comer los músicos, ¿verdad? Tiene que hacerle preguntas que tengan filo, pues, que tengan... Yo creo que tanto el entrevistador como la audiencia entienden perfectamente ese papel de abogado al diablo, y ni le va a sacar mal al entrevistador, ni tampoco a la audiencia, a pesar de que eres un camaleón. Claro, pero a veces las personas que estamos viendo la entrevista decían, oh, pero qué odiosa es esa mujer, pero qué antipático es ese periodista, pero qué buenas preguntas le hace, ¿verdad? Claro. Ahora, diciendo jugar de abogado al diablo no quiere decir que usted se ponga un par de cachos, ¿no?, y usted masacra la entrevista. No, 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 con todo lo que... No, 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 con todo lo que... Si él defiende los derechos de autor, yo le voy a preguntar desde el punto de vista de la cultura libre, de la liberación de los contenidos, y si él defiende la liberación de los contenidos, yo le voy a preguntar defendiendo los derechos de autor. ¿Para qué? Para que él dé respuestas inteligentes, respuestas audaces, ¿no?, y no estas entrevistas que parece que todo está amarradito, ya... Es que además son aburridísimas, ¿no? Aburrida, para ella está todo amarrado. Le quedó claro el consejo número nuevo, juegue de diablo, juegue de diableza, pero haga preguntas que tengan filo, compañerito. Un saludo de abogado del diablo, de Nueva Loja. Sí, diablo, diablo, ¿qué cosa es? Diablo, porque se llama Darwin. Darwin, un saludo. Nueva Loja, aquí en Ecuador. Ya, desde la cocina del diablo, aquí en Radialistas Apasionadas y Apasionados. Vamos para el 10, vamos para el 10, porque también estamos acercándonos a la hora de esta videoconferencia. ¿Cuál es el consejo, la recomendación, el tip número 10? Entonces, varíe, esta es sencillita, varíe la formulación de sus preguntas. Hazme una entrevista, Tachi. ¿Qué opina sobre la...? Bla, 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 bla. Ya. ¿Pero qué opina usted ante...? Bla, 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 bla. Pero dígame, por favor, ¿qué opinión tiene sobre...? Bla, 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 bla. Y ya me tiene hasta el último pelo con el qué opina, qué opina, qué opina, qué opina. ¿Qué podríamos hacer, Santiago? Bueno, podemos variar mucho las preguntas. La idea de la buena entrevista también es que sea una conversación. Y de esa conversación, aparte de la opinión o del que piensas, podemos hacerle de esas preguntas más abiertas al entrevistado... ¿Cómo qué? ¿Cómo cómo? ¿Cómo cómo? ¿Cómo cree usted que pueden ser las relaciones...? Incluso que nos cuente historias, ¿no? Bueno, cuéntanos, que ya ves que llegaste, sabemos que tuviste un accidente, ¿cómo fue, no? Y después de preguntar cómo fue y cuéntanos, ¿cómo comenzaría la siguiente pregunta? ¿Cómo fue? No, ¿cómo fue? No, ¿cómo fue la pregunta? A ver, el problema está en que no comience siempre sus preguntas de la misma manera. ¿Qué opina allá? ¿Qué opina allá? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué piensa de esto? No, sí sabemos. ¿Para qué? Que el arranque de sus preguntas sea diferente, que no siempre usted esté arrancando la pregunta con la misma muletilla de ¿qué opina sí? ¿Qué opina de? ¿Y qué opina sobre? ¿Y qué opina después? No, señor. Cambie sus preguntas. Diez consejitos, diez consejitos sencillos, que nos van a permitir hacer buenas entrevistas, mejores entrevistas. Todavía hay mucha tela que cortar sobre las entrevistas, que es un formato muy usado, muy empleado en nuestras emisoras. Pero yo creo que esto les puede servir, Santiago. Habría que hacer. Lo pueden poner en práctica y nos cuentan. Claro. Habría que hacer una pregunta. ¿Qué opinan sobre esta videoconferencia? Esa es una buena pregunta, pero nos están haciendo otra. A ver, a ver. Están los 10 tips apuntados. Anotados, están apuntados. Están anotados ahí, entonces, de todas maneras, les podemos contar que en breve va a haber un radioclip recogiendo estos 10 tips sobre las entrevistas. A ver, Luz y Luna, desde Río Bamba, acá en Ecuador, le dicen frío Bamba. Frío Bamba, sí, la verdad, qué frío que hacen. A las faldas del chimborazo. Dice, saludos desde Río Bamba. A un tal José, una pregunta. ¿Cómo manejar el tiempo entre las tres As? Es decir, entre esas tres As que veíamos antes de la aclaración, el análisis y la acción. ¿Cómo repartir el tiempo que tenemos? ¿A qué le dedicamos más, a qué le dedicamos menos? Excelente. Excelente pregunta, Luz y Luna. A ver, esto no es una salchicha que usted va a partirla en tres pedazos iguales. No, supongamos que el tema es complejo, oscuro, tendrá que darle usted más tiempo a aclarar, a las preguntas de aclaración. Supongamos que el tema no es tan complicado, se sabe del problema de las leyes de tránsito, todo el mundo sabe que la gente corre mucho, que la gente chupa mucho y choca, ya. Entonces hay que aclarar menos y analizar más, analizar más de por qué ocurre lo que ocurre. Supongamos que la cosa está bastante clara, no hay que analizar demasiado, pero el problema es pasar a la acción para que realmente se resuelva el problema. Entonces las preguntas de acción ocuparán más tiempo sobre el tiempo total de la entrevista. Lo que pasa que, a ver, administrar el tiempo de tu entrevista lo vas a ir adquiriendo, digamos, esta habilidad con la práctica. La cantidad, digamos, o el número de entrevistas o las posibilidades de hacer entrevistas que tú tengas, te va a decir, te va a enseñar cómo, qué tiempo darle a una u otra pregunta. Y además también, perdón, José Ignacio, la atención que tú tienes que poner a la persona que te está hablando sobre los argumentos que te está haciendo, te va a hacer que tú digas, bueno, esto ya está conocido. Terminó la pregunta primera de aclaración. Esto ya está bien explicada y no tienes por qué estar haciendo repreguntas, repreguntas que van a ralentizar y confundir, ¿no? Creo que eso es indispensable. Y lo importante, amiga, es no comenzar la casa por el tejado, no comenzar por las preguntas de acción para después analizar, para después ver cuál es el problema, porque entonces hacemos todo al revés. Dure más o dure menos, pero comience siempre aclarando el tema, el problema que va a desarrollar la entrevista, analizándolo, comprendiéndolo y al final preguntas que sean de solución. Más preguntas, porque estamos hablando de tiempo, estamos además sobre el tiempo y Wilfer desde Radio Zona en Colombia nos pregunta también sobre el tiempo. Interesantísima pregunta porque yo creo que es algo que ningún entrevistador tampoco se atreve a hacer, que es meter la tijera, nos dice Wilfer. ¿Cómo preguntar cuando hay un entrevistado que tiene mucho que decir, interesante además lo que tiene que aportar, pero es difícil preguntarle sin que suene como cortado, porque el tipo se alarga y no sabemos dónde meter la tijera? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de esta manera, de muchas maneras se puede hacer. Lo primero es que hay que hacerlo, hay que cortar al charlatán, hay que cortar a esas personas que comienzan tiquiriquitiquiriquitiqui y no acaban nunca. ¿Cómo cortarlo en radio? Hay maneras muy fáciles. Por ejemplo, Santiago ahora va a comenzar a hablar sin parar. Bueno, la verdad es que la cultura libre es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si la cultura es una construcción colectiva, deberíamos de poder distribuirla de forma colectiva. Yo le hago una seña rara porque él está... Pero él no te hace caso. Supongamos que yo le hago una seña y ya él pierde el hilo y ahí yo vuelvo a hacer una pregunta. Pero supongamos que no me hace caso. Tachi, comienza la cantaleta. Bueno, yo tengo que estar... Sí, tú ahora haces la cantaleta y yo te voy a cortar. Bueno, yo creo que la violencia contra las mujeres realmente es un problema social muy fuerte, porque desde toda la historia, desde los comienzos de la historia... Pero ten en cuenta, pero... Es el buen método ya. El método final es poner la... No, hay un método más sencillo que es como la gente tiene que respirar. Bueno, a nivel histórico yo podría decir que la sociedad... Y sigue la mula al trigo. Cuando la persona tiene que respirar, ahí es que entra usted y le hace la nueva pregunta. Exacto. Y yo creo que al retomar algún concepto, alguna de las palabras que le ha dicho, no tenemos que temer de decir... Un momento, usted está hablando precisamente de construcción colectiva. ¿Qué es eso de construcción colectiva? ¿Por qué usted dice que la cultura se construye colectivamente? Claro. Agarrar de alguna frase, claramente, decirle un momentito. ¿Usted cree que, o usted está afirmando, o usted está acusando a tal persona? ¿Por qué dice eso? Ahora, recuerde siempre que como el micrófono lo tiene quien entrevista... Si usted está con el micrófono, usted hace así... Retira el micrófono. Y el problema está con cualquier método que sea. Por último, ya digo, ponerle la mano en la boca. Ahora, el problema está en que usted, si usted deja que la persona hable y hable y hable y hable y hable, la entrevista se le muere. Incluso se puede, desde el inicio, tener formatos en nuestras radio y revistas que limiten de alguna forma el tiempo. A veces, hemos visto en televisión en programas, además, 59 segundos, donde en televisión los entrevistados tienen 59 segundos para hablar. A los 59 segundos el micrófono se le recoge. Podemos en radio que suene un timbre, una campanita, y así vamos repartiendo más equitativamente los tiempos. Y el entrevistado se le obliga a responder en un minuto, en dos, lo que pongamos, la pregunta. Pero, a ver, a ver, creo que ya estamos terminando. Sí, porque nos van a poner la mano en la boca. Yo les quiero contar una cosa como anécdota. Una cosa que suele pasar mucho, sobre todo cuando estamos iniciando nuestro trabajo periodístico y estamos aprendiendo a hacer entrevistas. A veces, cuando nos encontramos con un entrevistado que dice mucho, que tiene mucha personalidad, sobre todo políticos, por ejemplo, sucede que nos quitan el micrófono y la persona entrevistada agarra el micrófono y comienza a dar su discurso. Y, claro, naturalmente, una persona que empieza recién su trabajo como periodista se queda pasmada y no sabe qué hacer porque teme faltar el respeto a la autoridad, ¿no? Y le deja eternamente con el micrófono y se convierte realmente, no sé, en un monólogo, en una charla de la persona. Pero, Tachi, eso se parece a un soldado bobo que iba con el fusil y viene el otro y le quita el fusil. Cuando empiezas tu carrera o cuando estás estudiando periodismo, caes en ese problema. Parece una anécdota, pero es una cosa que realmente sucede y bastante a menudo. Nos van a fusilar si no terminamos la conferencia. Aquí terminamos la conferencia. Os la Jucat, que era el NIC, ya sabemos quién es, es Lesbia Salagueros de Guatemala, nos felicita por la excelente conferencia. Y alguien que se puso de NIC, ok, que viene la charla, también dice ok, que viene la charla. Pues, hemos llegado al final de nuestra videoconferencia, un saludo radioapasionado, desde acá, desde radialistas apasionadas y apasionados, para todos los excelentes entrevistadores, para las excelentes entrevistadoras con las que hemos compartido esta videoconferencia. Desde Quito, desde la mitad del mundo, va un saludo, va un abrazo para todos ustedes. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao.